Mi nombre es Andrés Camilo Sotomayor Cordero y hoy vamos a hablar sobre la paz. La paz es algo muy importante porque ya que nos ayuda a convivir entre todos para que no estemos en una guerra que en los otros países, para que convivamos todos. Mis amigos, entre todos hicimos esta obra de arte. Por ejemplo, el amarillo sería como estilo de la libertad y tus sueños. El azul es como que las personas que no te dejan seguir como tus sueños. Entonces, entre menos necesitas atención, más vas a poder cumplir tus sueños. Por eso hay más dorado, porque ya que puedas cumplir tus sueños. Gracias por ver el video.